¡Hola! Buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Viernes 13, el videojuego. Deciros que, para los que preguntáis sobre el DLC de los bikinis y demás, todavía no está implementado en el juego, por eso no os lo enseñé, ¿vale? Todavía no se le puede equipar a los supervivientes, como vais a ver a continuación, con ningún tipo de bikini, ¿vale? Aún no está disponible, ¿vale? Ese DLC, cuando lo incluyan, por supuesto, pues os lo traeré por el canal, ¿vale, gente? Así que bueno, lo dicho, disfrutad el video como digo siempre, no sabéis dejar vuestro likeazo, vuestro comentario, suscribiros si no lo estáis para amor y nos vemos durante el video, ya lo sabéis. ¡Hasta ahora! Bueno, bueno, gente, nuevo Pugnack pequeño, versión pequeña, ¿vale? Estamos jugando con Tiffany, que hacía mucho tiempo que no la utilizábamos, así que vamos a ver qué tal se nos da. Let's go, vamos a equiparnos rápidamente. He equipado con lo de nervios de acero, ¿vale? Para evitar que me pase lo que me pasó con Vaxi en el video anterior, que dejé de ver el minimapa, si os acordáis. Pues, fue brutal, y costaba la vida quitarse el miedo para volver a ver el minimapa y saber dónde estaba. ¿Os acordáis que quería llegar a la salida y no sabía llegar porque no podía ver el minimapa, de lo cagado que llevaba el personaje? O sea que veremos. Veremos, veremos. Qué raro, aquí no hay spray. Vamos a equiparnos cuanto antes. Ya mismito. Una pita que ya tengo. Walkie que ya tengo, joder. Achita, ¿vale? Navajita, bien. Ya sabéis que con este personaje es muy importante llevar navaja. Esto está todo mirado ya. Cierra, bien. Pistola de bengalas. Y aquí tenemos el spray, en este baño. Desjuego. Vale. Vale, vámonos. Por aquí no. Siguiente. ¿En qué zona del mapita estoy a todo esto? Vale, estoy en las casitas que hay apartadas. ¿Ya se ha cargado a uno? Seguro. Pero antes de que se lo cargue ha tirado el cable. Eso no lo han arreglado aún. Colocó al malo. Los tirones de cable. En mitad de la ejecución. A ver, que si se quieren desconectar que se desconecten. Pero que te den los puntos, ¿sabes? Eso es lo suyo. Cogemos el bate a tope. Nada por aquí. Nada por allá. Cerramos por aquí. Vale, pues siguiente. No había nada en esta cabaña. No había nada en esta cabaña. Nothing de nothing. De momento estamos tranquilitos registrando y tal. Con lo cual ni tan mal. Hay aquí batería. Me lo parece a mí. Vale, me lo parece a mí. He flipado en colores. Un poco bastante. Revisamos. Joder, con los mapas. Ahí hay otro bate. Petardos, ¿vale? Vamos a trampear aquí. Por si acaso. Nunca se sabe. Ponlo. Tiffany, amigo. Ahí. Let's go. Vale, nos vamos de aquí. Siguiente zona. Por aquí. ¿Cómo van los coches y demás? Vale. En uno pusieron batería. En otro gasolina. Vale, vámonos a la de la derecha del todo. Esta de aquí. Que parece que... No la miraron aún. Uh, pilló aquí a uno, eh. Está aquí el teléfono. Trampeado hasta arriba, ¿no? No, no lo trampeo. Es el Jason de las trampas, eh. Vale, cuidado. Voy a cerrar. Esto ya está registrado. Vale. Pues seguro que el de aquí fuera lleva el... Fusible. No sé por qué me da. Joder, la debate es que hay aquí, pavo. Para ponerle la cara a Jason fina filipina, eh. ¿Llamaron a Jarvis? Sí. Se le escapó. Ok, a ver si le podemos echar un cable. Aunque con este personaje... Se le escapó. Bueno, lo de hacernos el héroe y tal... Hay que olvidarlo. Un poco. Se cargó aquí a uno. Oh, f***. ¿Quién es eso? ¡Holy s**! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo mirar! ¿Qué es esto? Sartén. Cuidado, eh. Está por aquí el pavo. Hace falta el fusible, tío. Y no... Tengo que entender qué hacen los compis. Vale, está aquí, eh. Ahí viene. Vale, está llamando ya la poli, ¿no? Toma, loco. Tengo que ir. Llama, llama. Buena. Y... Sigue en el suelo, el pavo, tío. Tremendo stool, m, tío. Ok, pues, a esperar cuatro minutos ahora. Una más. ¡Bum! Cerramos. Cogeme esto, loco. ¡Oh! ¡Sunner! Hay que intentar atrasarle todo lo que se pueda. Pero en cuanto rompa, batazo. Una más. Está mirando a ver si estoy aquí. ¡Bum! Vámonos. ¡Oh! Esta no tiene puerta. Malo, eh. Vámonos a la de ahí al final. Acordaros que hay un bat en esa casa. Cuidado con eso. ¡Bum! Cerramos, go. Vale. Ahí viene. Mi amado. Bueno, pues, otra vez. Y ahora volvemos a la casa de antes. Mira el coche. Se le han arrancado el coche, tío. Se pira. Se pira. Sí. ¡Go! ¡Wait, wait, 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 wait! Está full, ¿no? ¡No! ¡Bum! ¡Oh! Fallé, ¿no? ¡Qué milagro! ¡Bum! Ahí no fallo. ¡Va full el coche, creo! O sea, que pasando. Venga, otro bate aquí. Cuidado el safe, eh. Ahí viene con el safe. Cuidado. ¡Uf! ¡Ajá, jajá, jajá! Cerramos. Dos minutillos. Hay otro bate aquí además, loco. Gigi's. Fugado, fugado, fugado. Fugado. O falta la batería. Nos olvidamos, eh. No vamos a pirar con la polis. Vamos a poner esto aquí. Llevo pinchito. Estaría bien tenerlo para... Para cuando piremos, eh. Con la poli. Quedamos dos. Queda un minuto 32. Y estamos en buena zona. Las llaves las voy a tirar, de hecho, por si acaso encuentro otra cosita por ahí. Que me venga bien. Está por aquí el pavo, eh. No creo que esté arriba y lo detecte yo tan cerca. Está toda esta casa llena de bate, ¿sabes? Por eso... Mira, mira, va hablando el pavo. Ahí está. ¡Los go! Lo esquivo tú, mierda. ¿No le puedo stunear? Ahora sí. ¡Dummit! ¡Fuck! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Digi, loco! Nice. ¡Vuelve, creo! ¡Va como lo esquiva el pavo, tú! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Va bonos! ¡Corre, gorre, go! Venga, poli Un segundo Vale, vamos a meternos aquí para reponer esta mina Y miramos a ver Vale, mira, la tenemos aquí cerquita además Voy a pillar este bate Que parece que está sin usar Y este que me encontré en la casa no me fío Vale, llevo pinchito, o sea que si me viene a agarrar Está easy Vale, reponemos esta mina Y let's go Mira, si, se habían ido cuatro Ah no, claro, pero porque uno se ha ido ahora con la poli, ¿no? Si Ok, vamos allá Hello Jason, my old friend Voy a intentar stunearlo No ha sido posible Venga, venga loco En tus sueños Mañana sí eso Hasta luego Hostia, digo, cojo la escopeta y le reviento Pero ya me iba con la poli aquí justo Digo, voy a intentar stunearle, ¿sabes? Al pavo No ha sido posible, tío Hubiese sido ya la humillación extrema, ¿sabes? Le está partiendo la cara toda la partida, tú Brutal Muy buena Pues se ha cargado a dos solo Se piraron en el coche Y nosotros dos que quedábamos los últimos No ha sido capaz de pegar a ninguno Esa navajita la quería reservar yo para el final Precisamente para eso, ¿sabes? Para intentar pegarle Pero me ha acercado demasiado Antes de hacer el amago Y me ha enganchado, tío 1098 points, gente Partidaza GG's Bueno, bueno, gente Partida con el Jason Retro Vamos para allá A ver qué tal se nos da esto, ¿no? ¿No? Me trabo y todo Es el mapita de Crystal Lake normal Si no me equivoco Vale, ahora lo vamos a ver Ahí está Vale Vamos al teléfono primero Let's go Lo tenemos por aquí Vale, en esa casa hay gente Pero bueno, ya sabéis que mi prioridad Salto por una ventana alguien, ¿eh? Es Reventar la casa del teléfono Prenda así los cepos Se comen el primero Y el segundo Vale, casi siempre Entonces palman Vamos allá Hola Tiffany Mira Vas a coger esto, ¿verdad? Y no le doy ¿Habéis visto tú? Falsísimo A veces Se pierde En el tiempo La No va a ser No va a ser lag, amigo Muy buena eso Pero va a ser que no Dios, que lag Lleva la pava, tú Es brutal Mira, te voy a... ¡Eh! Dios, ¿qué dices tú? ¿Y me stunea aún? Ah, pero muy corto Decía yo Si es que no quedaba apenas Apenas tiempo ya Este pavo lleva un lag Que puede causar unos problemas Así que vamos a intentar acabar con el cuanto antes Vamos a entrar por la puerta ya Que no le doy tiempo Para reponer esta mina Vale, iba a intentar salir el pavo Por la ventana Vamos rompiendo todo esto Let's go Mientras tenemos el shift Vamos rompiendo todo esto Sí, sí Gasta esta mina, amiga Junto de la casa Mira, salió por allí Vale Let's go Siguiente casa Vale, están reparando coche Go Métalo, blenito LOL Hostia, que lo tienen ya ready el coche What the fuck Casi, tú Casi, casi Casi, casi, eh Le pillo Vale, vamos a ver No hay problema No os preocupéis Que este no se escapa, gente No worries Jopete ya por allá Venga, loquete Mañana Madre mía, la que se va a liar La que se va a liar aquí Os lo he dicho Que no se iban a poner la cara fina Lo malo es que se estunde jopeta Y el coche está arrancado, tío Si no, le podía volver a sacar Vale, tiran por donde ¿Dónde vais, amigos? Almas de cántaro Mira, están allí Vale Shift Shift Let's go Ay, 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 ay Venga, rubete Tú eres el primero Cuatro No Fuera No puede salir el pavo Que no puede salir en notas Tú No tengo gente Si no para aquí Esto no le puedo parar Eh, ay No puedo por la pala ¿Hola? Quieto Vamos a hacer una cosa aquí Venga, loquete Mañana Os he dicho que de aquí No os ibais Dos copetillas Ven aquí Se detona Otro menos Y... Todo ha faltado Y ahora vamos a por Adam A ver si me da tiempo Vamos, Jason, my friend Venga, loco Mañana Llega navaja, mierda Lo le saqué de Insta, eh Brutal, tú Y por ahí hay otro Este pavo, tú Tiene toda la fe del mundo Que se puede tener, eh Venga, loco ¡Hola! Y aparece un aquí de la nada Tú, ahora Que no te vas a ir, Adam Tú, te lo he dicho que no My friend Venga Tunea, tunea Ahora ¡Cógele! ¡No me deja cogerle! Está bugueado, tío Hostia, y aparece Jarvis Aquí de la nada, ¿sí? Este pavo aparte es Horrible conduciendo Vale, vamos a ver hacia dónde tira Ok Let's go Venga, loquete Mañana Os he dicho que no os vais de aquí Y no os vais de aquí Es que no os vais a ir de aquí O sea, no tenéis fe ni nada, chaval ¿Dónde va? ¿Dónde va? Está todo flipa Madre, he cogidome el jersey Sí, todo Pero esta gente Está todo flipa Está todo flipa Venga, go Let's go Para acá Que no, loquete Que no os vais de aquí ¿Qué parte no entiendes? No llevas armita, loco Una pena Venga Venga Adam Uno Y dos Vale Jarvis Ese es mi chaval Trempear el coche Eeeh Vale, 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 vale La he visto Vamos a poner aquí los tres cepos Que penita, eh, amiga Con el jersey y todo Una pena Hasta luego El mensaje no te había visto Ay, pillina Vale, ahí tenemos a Otra que viene hacia el coche Mira como vienen todos Como voy Tres al coche Brutal Lleva navaja esta Cuidado Ok Otro menos Y ahí viene Jarvis Con hacha, eh Cuidado Suerte subiéndote al coche My friend La vas a necesitar Viene hasta sin estamina Venga Vamos Ataca Vamos ¿Dónde ibais, my friends? ¿Llevais algún sitio en especial? Vamos ahí Os dije que no os ibais Y no Os ibais Brutal, eh Hostia, lo veas y repararon rápido Brutal ¿Alguien más? No te atrapas, Jason Jason goes to hell No te lo que has estado en el hogar Hazlos sufren como Me Mi madre la que hemos preparado en un momento, gente Hostia Se sabe Se sabe cuando Cuando se te van y cuando no Vale, estaba claro que no se me iban Como conducía al pavo Estaba claro que no Muy buena gente Sí, señor Vamos a ver cuántos puntos nos hemos llevado 1270 ¿Por qué tan pocos puntos, tío? ¿What? ¿Cuántos me han tirado del cable? Ah, se ha escapado uno en barco ¡Dos! Se fueron dos en barco Ni me enteré, tú Ni me enteré, gente Hostia, chaval Bueno, bueno, gente Vamos a personalizar, ¿no? Vamos a gastar, por supuesto 638 puntos tenemos Vale, vamos a tirar por aquí Roll Perk A ver qué nos sale Triturador Basura de Perk Tú, esta Perk es la más inútil que hay en el juego Es para ganar Experiencia, ¿vale? Después de la partida ¿Vale? Pero es que mirar O sea, es irrisorio lo que te dan 1% de experiencia aumentados Y pierdes un 1% de daño cuerpo a cuerpo O sea, es horrible Es inútil esa Perk Nos quedamos con 238 points, gente Hoy no tenemos muchos puntos, la verdad Así que bueno Por aquí vamos a ir dejando el vídeo de hoy, gente Partidazas épicas Como siempre En la de Jason, loco Ya habéis visto que se me han ido dos Y ni me he enterado El barco sigue estando roto Bajo mi criterio Porque igual que escuchas el coche Cuando te lo arrancan Deberías de poder escuchar el barco Cuando te lo arrancan ¿Vale? Entonces Te enteras de que te están arrancando el barco Igual que cuando te reparan el teléfono La única cosa que no te avisa Es el barco ¿Vale? De los supervivientes Si te lo reparan sin fallar O sea, está Rotísimo Y al principio del juego Me acuerdo que sí que escuchabas Cuando te lo arrancaban O sea, que ahora no sé por qué no No sé si es un bug O lo pusieron a esa aposta Pero Ahí estuvo Igualmente en esta partida Gente Como Jason No hubiese podido hacer nada Porque ya habéis visto Que me han reparado súper rápido el coche Y tenía que estar encima del coche Que evidentemente Se me iban más Dentro del coche, ¿no? Y no podía estar a dos cosas No podía estar en el barco Y en el coche Con lo cual Yo creo que hemos hecho bien En seguir al coche En lugar del barco Porque en el barco Únicamente se nos pueden ir dos En cambio en el coche Se nos pueden ir cuatro Lo he dicho Espero que os haya gustado este nuevo vídeo De viernes 13 por el canal Si es así No os olvidéis de apoyarlo Con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribiros si no lo estáis Para amor Y nos vemos en la siguiente Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!